A ver cómo termina Huayguá, Huayguá en el centro, el segundo palo está, está el arco ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! 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 ¡Gol Poner todo claro Y uno de los que más corazón le había puesto a todo el campeonato Uno de los más parejos de Perú Y on top marca el tercero Para Perú a los 93